Hola y bienvenidos a orientador móvil, hoy vamos a tener el unboxing y desempaquetado S3 del JL Flip Bueno, antes de entrar y bueno quiero mostrarles un poco de este equipo, recordé que esta marca la que es German, hace parte de la familia de Samsung, hace ya mucho rato y por acá, quiero enfocarme un poco por acá, Bluetooth, las 10 horas de autonomía y acá la resistencia IPX7, esto básicamente indica que es la inmersión, una inmersión o de pronto un accidente que se les cayó algo así, está la IPX8 que ya inmersión a ciertos metros y es diferente a la IP de pronto 67, recuerden que la IP67 protege lo que es el agua y el polvo, entonces este equipo no protege el polvo, pero tiene una tecnología que lo vamos a explicar un poco más a detalle, en realidad es un equipo muy completo, se ve bastante bien, control de multimedia y maneja ese sistema cilíndrico, entonces vamos a destaparlo, acá vamos a proceder a destapar este parlante, realidad hace rato lo quería y vamos a mirar a ver qué es lo que traje, pero vamos a sacarlo de la caja, ahí vamos a sacar un poco de la caja, es un poco dura no, no es tan sencillo sacarlo bueno ya después de retirarlo de esta caja, en realidad siempre cuesta trabajo hacer el retirado, se ve muy bonito acá su funda, viene con algo que no sé qué es acá, ya vamos a mirar un poco más en detalle bueno, esta forma digamos cilíndrica o de forma de pronto que viene no es gratis, generalmente eso se utiliza para ejemplo, para las personas que utilizan una bicicleta lo puedan utilizar directamente en la bicicleta, anclarlo directamente donde va el termo, que nosotros le llamamos acá en nuestro país o donde va el dispensador del agua, ahí coloca, bueno viene con el colector bueno, un colector tipo A, que ya raro que venga tipo A, ya generalmente estoy enseñado a los tipos C y que vamos a encontrar acá vamos a encontrar una guía rápida, el manual y básicamente eso es todo, acá pues encontramos la salida de audio, viene con la tecnología que genera una vibración en los bajos para que vaya digamos depurando el polvo y el control del audio, acá para conectar es un conector jab y la carga, entonces básicamente es esto, no veo el conector jab y el sistema bluetooth de una me aparece, acá tengo un teléfono y se sincroniza de una vez, es muy fácil sencillamente prender el bluetooth y ya queda sincronizado, en realidad vamos a controlar, este es el control del audio bastante bien, ahí se está controlando el bluetooth bueno, buenísimo voy a encontrar algunas funciones desde acá, ejemplo el telmop bueno, entonces acá lo que hice fue presionar el sistema bluetooth, mire, vamos a apagarlo este sistema dinámico y este sistema de batería, acá vamos a ver la batería está muy descargada y pues ahí no me lo está detectando, cuando marco acá el bluetooth, se coloca en otro color se me parece muy práctico, de entrada puedo decir que es genial vamos a entrar y a producir un poco de audio en realidad suena muy bien la sincronización es muy fácil y mire vamos a ir ahí no puede hablar funciona muy bien, casi no se puede hablar es súper potente en realidad pues es un equipo que en realidad cumple las expectativas que vamos a encontrar acá en el conector y en realidad lo podemos disfrutar muy fácilmente bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, no siento más, chao, hasta un próximo video chao chao